No voy a pensar No voy a pensar en el pasado Si la luna nueva ya salió Y antes de que llegue la mañana Quiero arrebatarte el corazón Porque una noche no regresa Como el río nunca vuelve hacia atrás Quiero darte hoy lo que me pidas Y por la mañana Dios dirá Y así, así, bailar contigo Y así olvidar penas de amor Y así, así, estar contigo Y así, así, juntos tú y yo Si una sombra ves en mi mirada No hagas caso No le prestes atención No quiero perderte en esta noche Por un viejo dolor del corazón Cuando al fin despunte la mañana Con un beso a dormir Con un beso a dormir te dejaré Y así, 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 estar contigo Y así, así, juntos tú y yo Y así, 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 � Y así, así Estar contigo, y así, y así, juntos tú y yo, y así, y así, y así, bailar contigo, y así olvidar, penas de amor, y así, y así, y así, estar contigo, y así, y así, juntos tú y yo. ¡Gracias!